Bueno, hola, buen día. Mientras, como es la silla, aprovecho para agradecer, sobre todo las palabras que me dedicaron cada uno de los que subieron al escenario. Agradecer a Marca por estos reconocimientos, este premio. Bueno, ya tenemos una relación de hace años porque, gracias a Dios, nos hemos visto varias veces, hemos hecho varias entrevistas. Ahora, nada, como decía recién, estuvieron muy bien al elegir un argentino y también un catalán, ¿no? Son mis dos casas, las dos cosas que me representan, donde fuimos felices junto a mi familia, donde somos felices junto a mi familia. Y hoy nos toca estar en un lugar que también somos muy felices, que estamos disfrutando muchísimo de la ciudad, del club, de la gente nueva que conocemos, una etapa nueva de nuestra vida y disfrutándola muchísimo. Pero nada, solo quería agradecer lo que dijeron, que sin conocerme estuvieron muy acertados todos. Así que, nada, muchas gracias y muchas gracias por estar acá también. ¡Gracias! 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 Gracias.